Silvio murió de sí mismo el 1 de octubre del año 2001. Poco después de la desaparición de nuestro artista, un joven admirador decidió comenzar a estudiar a fondo la vida de este hombre, que para algunos había sido un simple borracho y para otros muchos un genio. Sabía que el primer lugar que debía visitar era la caballería, una peluquería de caballeros situada en el barrio sevillano de los Remedios, donde Don Curro, antiguo músico y gran amigo de Silvio, recogía y atesoraba con celo sus recuerdos. Con emoción, nuestro joven admirador pudo observar de cerca los recuerdos de su artista. Con las valiosas informaciones conseguidas en la caballería de Don Curro, inició un largo rastreo en busca del mayor número posible de documentos y opiniones sobre su personaje. Conoció a Eva, su madre, y a su tía Narty. Y la dramática grandeza de Silvio empezó a aflorar en grabaciones de radio y televisión, recortes de prensa, fotos y un sinfín de huellas de su paso por la vida. Después de un año largo de trabajo de investigación, el joven admirador acumulaba ya muchísima información sobre Silvio. Incluso había conseguido arrojar luz sobre periodos oscuros de su vida y había encontrado y entrevistado a personajes perdidos, como su hijo. Fue entonces cuando empezó a pensar en la posibilidad de plasmar toda la documentación conseguida en una película documental. Comunicó a Pibe Amador y a Don Curro su idea y estos que habían observado su incansable actividad y que estaban admirados de los resultados de su trabajo, no dudaron en apoyarlo. Este fue el origen de la película sobre la vida de Silvio, que actualmente se lleva a cabo y de la que a continuación ofrecemos unos fragmentos de adelanto. Hay muchos músicos con oficio, hay mucha gente con experiencia, con talento y tal, pero hay pocos que suban otro escalón, que tengan otro perfil todavía más complejo. Y entre ellos estaba este hondo, Silvio. La apariencia no decía lo que era. Estoy seguro que este hombre tenía un alma exquisita, exquisita. Silvio. 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 I found out he was a singer and a legend. I didn't know until yesterday. Interestingly, I started off as a drummer as well for five years and then became a singer. It's in the blood. ¿Qué les dirías a todos los jóvenes rockeros y a los no tan jóvenes que nos están viendo, nos están escuchando a través de Radio 3 y de Televisión? Bueno, yo les digo a los jóvenes que avante con la huaracha, porque de cierta manera el rol es la madre no solamente del rock, sino de la huaracha. Y que donde hay ambiente y alegría, amigo mío, de cierta manera hay un poco de suyo. Soy California. ¡Aprende los jóvenes abiertos! ¡Suscríbete al canal!